con la parte deportiva como siempre presentado por Polo Brinkman y comenzamos a hablar del torneo Amistad como lo veníamos diciendo, bueno se viene desarrollando ya durante toda la semana, ayer terminó la fase clasificatoria, desde hoy se empezarán a jugar los dieciséis avos de final. Vamos a repasar lo que nos dejaron los resultados del día de ayer que son los que son en este caso los partidos que quedaron. Dejame decir algo mientras allí preparamos los resultados y los prepara. Hoy son los cruces y le explicamos a la gente que son los cruces. Dieciséis avos, todas las subsedes han terminado ya su fase regular todos los equipos clasificados llegan aquí a Centro Social y van a estar jugando en tres canchas simultáneamente. Exactamente, bueno se jugarán seis partidos en la cancha principal y luego en la cancha número tres se jugarán otros seis y cuatro en la cancha número cuatro. Exactamente. Claro, claro. La cancha principal le explico también a la gente es la que van a ver los partidos nosotros tenemos ya la televisación en vivo y en directo desde la cancha principal, desde el estadio principal o sede como se llama y van a ver todos los partidos de estos dieciséis avos allí como también mañana los de cuarto que va a ser por la tarde, cuartos que mañana arrancan ya tiene horario, ¿no? Exactamente, desde las dieciocho desde las dieciocho. Hasta las veintidós. Y después lo que va a ser la definición, el día domingo de la amistad regional de la amistad de femenino, tercer y cuarto puesto y la final de la amistad de oro todo eso se juega en la cancha principal desde las diecisiete. Diecisiete el domingo, exacto. Así que van a tener toda esa transmisión todos los partidos que se juegan en la cancha central en vivo y en directo. Exactamente. Bueno, repasamos ahora sí lo que tiene que ver con los resultados del día de ayer. Talleres de Córdoba le ganó ocho a uno a San Jorge Rojo San Aníbal de Tucumán empataron con San Jorge Azul uno a uno. Rosario Central le ganó dos a uno a Argentinos Juniors. Centro Rojo le ganó uno a cero a la escuela Felipe Sáez Contreras de Chile y Centro Negro cayó uno a cero con San Jorge Blanco lo que fue el último partido de la jornada y también de la fase de grupos. Y ahora vamos a repasar lo que tiene que ver con los dieciséis avos de final así ha quedado el cuadro. Claro. Bueno. Todas las llaves, ¿no? Exactamente, las llaves. Vamos a comenzar desde el lado izquierdo por decirlo de alguna manera para que se entienda Belgrano de Córdoba jugará con San Jorge Blanco el 9 de Freire enfrentará a Josefina Deportivo Tacural con San Jorge Azul Argentinos Juniors con Tiro Federal de Morteros luego vendrán Escuela de la Banda contra Centro Social el 9 de Morteros contra Deportivo Sebastián Cultural de la Para contra el 9 de Rafaela Talleres de Córdoba contra Atlético Santa Rosa desde el otro lado de la llave Disculpame, en esa llave están mezclados no quiere decir que todos juegan en la cancha número 1 sino que están mezclados entre cancha número 1, 3 y 4 Exactamente, bueno. Del otro lado de la llave jugarán Rosario Central contra la Escuela Felipe Sáez Contreras de Chile Atlético María Juana contra Reconquista Unión de Sunchales versus Esportivo Belgrano de la Para Unión de Santa Fe versus San a nivel de Tucumán Junior de Suardo enfrentará al Social de Chipión Atlético de Rafaela a Independiente de Balnearia San Jorge Rojo a Independiente de Freire y Futuros Ídolos jugará de Arroyito contra Benur de Rafaela allí están los 16 avos de final 32 equipos que comenzarán a buscar quedarse con esta amistad de oro 20-23 Muy bien, bueno, ahí está entonces ese es el programa Este es el programa de los partidos en la cancha principal desde las 18 horas jugarán Belgrano contra San Jorge Blanco en este caso a las 19 Argentinos Junior contra Tiro Federal de Morteros a las 20 Talleres de Córdoba contra Atlético Santa Rosa 21 horas para el local Centro Social que jugará contra Escuelita La Banda 22 horas Rosario Central contra la Escuela Felipe Sáez Contreras de Chile y a las 23 cerrando Unión de Santa Fe y San Aníbal de Tucumán tres partidos hoy desde las 18 horas que se van a estar jugando en la cancha principal y que van a tener en vivo y en directo a través de CONED que es el canal oficial de la amistad para Centro Social, por supuesto y bueno, lo pueden ver a través de Canal 1 y 600 aquí en Brinkman a través de Censa, somos Canal 3 la red de canales cooperativos de toda la zona y a través de la boletería digital que tiene Centro